Hola, yo soy Rosario Cruz Rojas, maestra laboral de la Escuela Laboral Valga la Rebundancia, María Concesión Bona, del Distrito Educativo 1502, en Santo Domingo, Distrito Nacional. Les doy la bienvenida al curso tutorial de elaboración de productos químicos. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes mi conocimiento en la elaboración del gel antibacterial para lastimados. Ya que estamos siendo embestidos por el COVID-19. A continuación, les presentamos las materias primas, aplicaciones y usos. Vamos allá. Lo primero que tenemos que tener son los materiales de seguridad. Los guantes, en todos los productos que nosotros vamos a fabricar, nos ponemos guantes para proteger las manos. Ustedes saben que los productos químicos hay algunos que son muy ácidos, otros muy corrosivos. La mascarilla, para proteger el área de la boca y de la nariz. A continuación, les voy a presentar las materias primas que componen este producto. Por aquí tenemos el agua, el agua debe ser agua potable, purificada, para que tenga toda su calidad. Por aquí tenemos el agua, el agua debe ser agua potable, purificada, para que tenga toda su calidad. Por aquí tenemos el cienfón 940. Este es un, esta materia prima es parecida al tarco de baño. Miren aquí, altamente emulsificante. Emulsificante, todos los productos que tienen un cienfón 940, son los productos en geles. Por aquí tenemos la glicerina. La glicerina es uno de los productos más humectantes naturales. Por su alta humectación e hidratación en la piel. Aquí tenemos el alcohol isopropílico al 96. Este alcohol, con ese grado de pureza, elimina bacterias al 99.9, incluyendo al COVID-19. También les voy a presentar la trietanolamina. La trietanolamina es una materia que se utiliza principalmente como un emulsionante. Es un neutralizante de los ácidos grasos y aguda y amortigua el pH en los productos. Y por último les voy a presentar que debió ser el segundo paso, pero no importa, no altera la presentación. Este es el conservante de este producto. Todos los productos deben de tener conservantes para que mantengan sus propiedades en el tiempo. Este es benzoato de sodio, un conservante que no hace daño, inclusive es alimenticio. Con eso se conservan los alimentos enlazados. Pues vamos a la preparación del producto. Ya ustedes verán lo fácil que es y lo sencillo de elaborar este producto. Lo primero que tenemos que tener es una vacía con capacidad para la cantidad que ustedes quieran, en este caso un galón. Tenemos aquí 64 onzas de agua, medio galón de agua. Ustedes pueden medir el agua en esta jarra, que la van a encontrar en cualquier supermercado o tienda donde vendan plástico. Si no lo encuentran, la miden en un galón. O en medio galón, de eso que tiene 128 onzas. Y si no, en medio galón. La ponemos en la cubreta o en la jarra, el agua. Después de medir el agua y meterla en la jarra, les agregamos el conservante. Para que tengan una medida exacta, pueden usar una cucharita de esta. Toma la mitad de la cucharita y ahí tienen 7 gramos, un cuarto de onza. Esa es una medida exacta. Se la agregamos al agua y luego la disolvemos. Se la agregamos al agua. Luego, con una balanza. Ya sea esta o la que ustedes tengan, ustedes van a pesar una onza de champón 9.40. van a pesar una onza el polvo debe 40 y se la van a agregar al agua con movimiento hasta disorberlo lo dejamos descansar y luego que se hidrate y absorba el agua necesaria que se vuelva gelante ahí continuaremos aquí ya lo tenemos disuelto ya lo tenemos aquí para que lo aprecie mejor aquí ya tenemos el agua gelificada gelificada porque ya el calvopor se hidrató totalmente y entonces se multiplicó después de tenerlo en este punto vamos a agregarle la glicerina la glicerina viene a contrarrestar la resequedad que le pueda producir el alcohol isopropílico como tiene un alto grado de pureza reseca la piel ahí la glicerina viene a aumentarnos la piel y a mantenerla hidratada le vamos a poner una onza muchas veces hay personas que le ponen más de una onza y la piel se hidrata más y mejor aunque tarda un poco más en secarse los geles bactericidas que secan al contacto rápido y que reseca la piel no tienen glicerina después de tenerla integrada seguimos ahora viene el alcohol aquí tenemos el alcohol isopropílico al 96 este alcohol como les dije ahorita en la presentación por el alto porcentaje tiene un grado de pureza alto y es eficaz en este producto para la desinfección le vamos a agregar 64 onzas de alcohol o sea medio galón lo vamos a metir en esta jarra que es un galón de 128 onzas nosotros vamos a ponerla a la mitad vamos a ver por aquí exactamente tenemos 74 onzas le vamos a sacar 10 onzas ahora sí se la agregamos con movimiento seguidamente le vamos a poner la trieta no lamina que son dos onzas de trieta no lamina aquí tenemos las dos onzas de la trieta no lamina que le vamos a agregar a continuación se la agregamos así a chorrito y en la medida que vamos agitando se va emulsionando va tomando una consistencia empieza a empezar a empezar la seguimos agitando y aquí tenemos ya el gel terminado este es un gel altamente eficaz desinfecta las manos al contacto si ustedes no lo pueden envasar de una vez lo tienen que tapar para que el alcohol no se evapore ustedes saben que todos los alcoholes son volátiles se van ahí ustedes lo quieren y si no lo envasan en un galón hasta que lo vayan a llevar a los potecitos pero siempre mantenerlo bien tapado herméticamente este producto queda totalmente cristalino si ustedes lo ven así un poco turbio es por el movimiento vigoroso cuando estaban haciendo la integración de la trieta no la mina pero pasado unos momentos el queda cristalino totalmente cuando bote toda esa burbuja de aire aquí aquí quedó un poquito por eso tapé la cubeta para que no para que mantenga el alcohol muchas gracias por ver este video yo espero que le sirva ya que es un producto altamente eficaz en la desinfección de la mano si te gustó este video dale like compártelo y déjame tu comentario hasta el próximo video